Oiga, le cuento que el presidente López Obrador confirmó que el director de hospital Adolfo López Mateos en Rayón Estado de México sí echó mano del influyentismo para que su familia fuera vacunada contra el COVID-19. Omitió dar los nombres de los involucrados para no entorpecer la investigación e insistió en su llamado a que la población respete los turnos asignados para la aplicación de la vacuna. Se hizo la investigación y en efecto, sí, una familia que no le correspondía la aplicación de la vacuna llegó y con influyentismo se vacunaron. Un médico, su esposa y creo que una o dos de sus hijas. Todos tenemos que ayudar y que se sepa que es inmoral el saltarse o brincarse la fila, es una inmoralidad. Por lo pronto, José Rogel Romero, director del Centro Médico Adolfo López Mateos, fue separado temporalmente del cargo. Así lo informó la Secretaría de Salud mexiquense. Sin embargo, no especificó el tipo de castigo que se aplicaría al médico, solo que va a dejar el puesto mientras se realizan las indagatorias. Por su parte, a través de una nota informativa, la SEDENA declaró y aclaró que el doctor José Rogel Moreno no pertenece a las Fuerzas Armadas ni cuenta con personalidad militar, como se había especulado luego de conocer las primeras versiones de estos hechos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reprobó la actitud de dirigentes e integrantes de la sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, quienes trataron de ingresar al hospital militar de zona El Vergel, en donde se aplican las pruebas contra el COVID-19 al personal médico. Y es que, como lo veíamos hace un momento, debido a que no se les brindó la atención por no estar en la lista de quienes se encuentran en la primera línea de batalla, bloquear un periférico y canal de Chalco. Y vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer esto. No lo vamos a permitir. Aquí no hay influyentismo. Aquí no es como en gobiernos anteriores, donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías. Y el director del IMSS, OE Robledo, ordenó a todos los hospitales del Seguro Social que no haya influyentismo en la aplicación de las vacunas. Detalló que hasta el momento, las denuncias que se han generado por irregularidades en el hospital La Raza y en el Estado de México han sido aclaradas. Informó que 7 mil 728 trabajadores del IMSS que elaboran en la primera línea de batalla ya fueron inmunizados. Debemos garantizar que nadie se salte la fila, que no haya gandallas, que no haya influyentismo. Ya han llegado algunas denuncias y las estamos investigando. Y que quede claro, nadie que no sea personal de salud atendiendo COVID-19 en la primera línea debe de ser vacunado en esta primera etapa. Nadie incluye al nivel central, nadie incluye y empieza conmigo mismo, con mi familia y con mis más cercanos colaboradores.